¿Qué tal, cabros, cabras, chicos, chiquitos, chiquitos, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva review sin cortes el día de hoy para hablarles sobre la película El exorcista del Papa, dirigida por Julius Avery. Esta cinta se centra en el padre Gabriel Amort, el jefe de, supongo, la área de exorcismo del Vaticano, quien se encuentra investigando la posesión de un joven estadounidense en medio de España. Esto lo lleva a descubrir secretos escondidos por el Vaticano que podrían poner en peligro incluso la misma existencia del Papa. Y si hay un género que está repetido en las películas de horror, diría que son los exorcismos. Desde la titular El exorcista en los 70, dirigida con maestría por William Friedkin, es que no siento que hayamos tenido una película de exorcismo que siquiera le respiren la nuca al clásico filme principal. Y por lo mismo una cosa que me sorprendió bastante viendo El exorcista del Papa es lo cálida que es, porque si bien claramente es una película de horror, hay diversos elementos de comedia que están bastante exagerados dentro del filme. Es una cinta que siento que brilla principalmente por sus momentos ligeros, porque Dios mío, Russell Crowe se devora este papel. El padre Amort es el rey de esta película, y claro, es el personaje que le da título al filme, es el exorcista del Papa. Pero más que eso siento que es su eterna y resplandeciente personalidad y carisma lo que levanta cada momento este filme. Esta película, si tiene algo destacable que presentar, es el hecho de que el padre Amort está escrito de una forma muy carismática, muy entretenida, y que Russell Crowe no tiene miedo de ser divertido, no tiene miedo de ser de este personaje algo ligero y carismático. Hay muchos momentos en que se encuentran debates filosóficos que son relativamente fascinantes, pero más bien son curiosos por la forma en que los comenta. Por el primer tercio del filme, Russell Crowe insiste en hablar en italiano, porque el personaje se supone que es italiano, y en un momento como que le exigen hablar en inglés. Y ese nivel de exageración de un actor, creo que es el perfecto nivel para una película así. Cuando estás viendo una película llamada El Exorcista del Papa, siento que requiere de algo refrescante que eleve este argumento, porque sin él simplemente no tienes nada. Sin Russell Crowe en este papel, esta película creo que es absolutamente nada. Siento que él levanta el carisma y la hace brillar en todo el sentido disfrutable que podría tener. Lamentablemente, sí creo que en términos de historia y dirección, se va tornando cada vez más y más común. Creo que hay algo muy interesante que tiene que ver con cómo el guión está estructurado. Al principio, viendo esta película, tú crees que se va a tratar de lo típico, que cualquier filme de exorcismo se va a tratar. Pero en este caso, la película va aún más allá porque debate el concepto mismo del Vaticano. La idea de que el Vaticano estuvo poseído, literalmente, por varias décadas, en los momentos más oscuros de la Inquisición Española y de un montón de otras cosas más. Y finalmente la idea de que quieren incluso poseer al Papa, hace de esto tan exagerado y al mismo tiempo tan entretenido. Porque estás viendo historia que no tiene que ver con el hecho mismo de que estés o no de acuerdo con ciertas cosas que se comentan. O del exorcismo como una herramienta para generar horror. Porque sí da para, en general, buenas secuencias y buenas historias. Pero diría que el punto que va más allá es cómo intenta cuestionar varios elementos de la religiosidad que diría que otras películas ni siquiera respirarían sobre eso. Y cómo profundiza en esos temas, siento que la destaca dentro de todo, frente a otro tipo de películas. Especialmente porque, como digo, cuestiona elementos de la religión, del Vaticano. Y, extrañamente, siento que intenta establecer un universo. Dudo mucho que haya una secuela a esta película. Pero siento que todo sobre el final da a entender que podría haber una secuela. Es como, no sabemos si va a haber o no, pero podría haber. Si el día de mañana se confirma que va a existir el exorcista del Papa 2, simplemente nadie podría quejarse porque los elementos y las semillitas estaban en la película. Tristemente, a mi parecer, creo que la película, como digo, se va tornando tan tan común es el final que hay varias cosas que no recuerdo a un cariño cuando pienso retroactivamente sobre el filme. Principalmente todo lo que no tiene que ver con el padre amor. No tengo ningún problema con prácticamente ninguna actuación de esta película. Pienso, por ejemplo, en la familia estadounidense que está en España luchando contra la posesión o en este padre español interpretado por Daniel Sobato. Pero creo que ninguno de ellos es particularmente excelente y lo que el guión les da para masticar es nada. Es absolutamente nada. Es un intento por generar una profundidad que lamentablemente esta película siento que no tiene ninguno de esos aspectos. Hay, como digo, cosas interesantes sobre las temáticas que tienen que ver con la crítica a la religión y al Vaticano y a los tiempos oscuros en general. Pero siento que tenían una película que era relativamente interesante y entretenida. Y no puedo evitar pensar que vino el estudio y le dijo, no, metan más secuencias de exorcismo, metan más del niño hablando en lenguajes raros y asustando a todo el mundo. Ese tipo de cosas tan cliché, tan antereotípicas, que la dirección simplemente no hace nada con ellas. No las presenta de una forma novedosa, interesante. Y no quiero apuntar al exorcista porque siento que es trampa apuntar a prácticamente la mejor película de exorcismo que vamos a ver en la historia. Pero en respectiva creo que lo que ha sido importante al exorcista no era tanto la novedad en ser la primera gran película de exorcismo, sino más bien en la calidez con la que presentaba a los personajes, a los temas, a cada una de las personas en pantalla para que en el momento en que la mierda se iba a fondo, tú sintieras empatía por cada uno de estos elementos y hacia el final sintieras mucha pena por cómo las cosas resultaban. En este caso siento que, claro, intentan darle background a cada uno de estos personajes, pero siento que las ocasiones no están al nivel de la historia que quieren presentar y son cosas que hemos visto una y otra vez, elementos sobre el remordimiento y el luto que no hacen para una historia interesante. No hay prácticamente nada que haga que yo me enamore de estos personajes por fuera del hecho de que están pasando por una situación horrible, por el hecho de que, claro, voy a simpatizar por una madre que vea a su hijo ser poseído, pero fuera de eso siento que ningún otro personaje tiene el mínimo desarrollo. Este niño, esta madre, la hermana, que, Dios mío, es uno de los adolescentes más molestos que he visto en un filme de horror en harto tiempo, y eso es decir mucho. El punto final que voy a dar sobre esta película es que encuentro que hay decisiones bastante raras de montaje que aprecio por lo locas y divertidas que son. Por ejemplo, un momento en que la niña está escuchando We Care A Lot de Faith No More y cortan a Russell Crowe andando en motoneta en el Vaticano mientras suena It's a Dirty Job but someone's gotta do it El tipo de decisiones que no puedes fingir. Lamentablemente creo que esta película tenía excelentes ideas que no llegan a puerto porque de repente decides ser demasiado arcootípica y demasiado aburrida para sobrevivir bien pero aun cuando no creo que esta sea una gran película sí recomendaría que al menos le echen un vistazo porque hay harto que apreciar y si en algún momento llegaran a decir si ya sabes que vamos a hacer una franquicia del exorcista del papa a María seguir viendo a Russell Crowe en este papel siento que él la pasó tan bien en el lugar del padre a Mord que ver una serie de películas que trataran sobre él combatiendo otras cosas en otras partes del mundo sería divertido dentro de todo. El exorcista del papa es un sólido 5 de 10. Lamentablemente nada espectacular, nada extraordinario pero a mi parecer decente dentro de todo algo que sea ofensivamente terrible aun cuando siento que algunas decisiones simplemente fueran demasiado mediocres para el bien de la película. Díganme, ven a este filme, ¿qué les pareció? Pueden hacerse en los comentarios y si les gustó este video no olviden de dejar que me gusta compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse, abajo en la descripción y espero que tengan una buena noche a la ver ¡Bú! ¡Díganme a la semana! ¡Chao! ¡Bú! 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 ¡